Hola a todos, siempre bien. Feliz Navidad. En este vídeo yo os enseño cómo se dice en ruso. Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad. Navidad en Rusia y en Ucrania se celebra de 6 a 7 de enero. Y así pronto podéis felicitar a vuestros amigos rusos ucranianos con Año Nuevo y también con Navidad. Entonces, ¿cómo decir Feliz Año Nuevo en ruso? Sería СНОВУМ ГОДАМ. СНОВУМ ГОДАМ. Literalmente esto es como con el Año Nuevo. Esto es frase corta de decir te felicito con el Año Nuevo, que sería Я тебя поздравляю СНОВУМ ГОДАМ. O también se puede decir le felicito a usted con el Año Nuevo. Я вас поздравляю СНОВУМ ГОДАМ. También es muy popular decir SНОВУМ ГОДАМ, SНОВУМ СЧАСТИМ. SНОВУМ ГОДАМ. Feliz Año Nuevo, con el Año Nuevo. Y SНОВУМ СЧАСТИМ significa con Nueva Felicidad. SНОВУМ ГОДАМ, SНОВУМ СЧАСТИМ. Se puede felicitar a alguien con Año Nuevo ya a partir del primer de enero, a partir de las doce de la noche. Pero si queréis felicitar a alguien ya antes, por ejemplo si veis un amigo el mismo día antes de Nochevieja o un par de días antes y no lo vais a ver luego, se puede decir adelantado, SNASTUPAЮЩIM NOVУМ ГОДАМ, esto es, SNASTUPAЮЩIM EL QUE BIENE AÑO NUEVO, NOVUM GODAM, SNASTUPAЮЩIM NOVUM GODAM. Y para felicitar con Navidad en ruso esto sería счастливого Rождества. Feliz Navidad, счастливого Rождества. Y también hay otra opción de decir esto sería literalmente con la Navidad, Rождества, Rождества. Esto es todo, ya podéis felicitar a alguien en ruso, entonces пока, hasta luego.